¡Suscríbete al canal! 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 Pues no, por aquí el juego nos dice que no Que no me deja A ver si hay más sitios Estoy bien De munición de más, sí, pero me voy a curar La tablilla Ya la tenemos aquí Quería pegarle una revisada a la tablilla Pues por aquí no voy a tener que ir Por donde se ha ido Eddy Pero no topármelo, por favor Y estamos en medio de una prisión Nada más ni nada menos, no, vaya La radio ¿Alguien está ahí? ¿Quién estará ahí? ¿Quién está ahí? ¡Potamán! Toma, toma, potamán A saco, potamán, lo siento Toma, pilla No lo había pensado dos veces El mapa de la prisión, amigas y amigas La prisión parece ser que es enorme Pero la prisión, si mal me recuerdo No hay que hacer muchas cosas Así que simplemente vamos a ir A lo que tengo que ir Que todavía me quedan dos tablillas más Por recopilar No, por aquí no, James Por aquí no se puede Aquí hay algo Estoy, creo que estoy volviendo para atrás Estoy volviendo para atrás Maldita sea Mira, me ha sorprendido que esto esté abierto, la verdad Yo esperaba que no estuviese abierto Un potamán encerrado No puedo abrir esta puerta No puedo abrir esta puerta Y esta tampoco ¿Qué te tengo de ahí, James? Joder, hay otro potamán Toma, potamán Toma Sí, joder, encima me da, ¿sabes? Maldito sea, potamán No puedo abrir la puerta Aquí hay algo Aquí hay Sí, aquí hay algo Bala de la pistola Bueno Ahí está otra vez potamán Pues joder, los han encerrado a todos, ¿eh? Los han quedado encerrados a todos Es como pobres potamán ahí Bueno, vamos a dejarnos de pamplinas Y vamos a ir a lo rápido Y a lo serio Hola, potamán Hola Ven, ven para acá Ven para acá, ven para acá, potamán Ven Ven, ven Levántate, levántate Toma, potamán A tomar para el saco, potamán Paso Esto se puede abrir Nada, no hay nada más por lo que puedo entrar Por aquí, sí, mira Tengo una muñeca de cera La muñeca de cera es otro objeto imprescindible Para lanzar, si no recuerdo mal Así que venga, Jane Vamos a ver qué nos podemos encontrar por aquí Vamos a ir al pasillo de arriba Quiero ir al pasillo de arriba ahora A ver qué hay Es otro pasillo de celda Quisiera explorar Mira, bala de la pipa Perfecto Corre, Jane Corre, total Si es que cuando aparezca potamán Le vamos a pegar a hacer los escopetazos Hola, potamán Hostia, me ha dado Es que la escopeta es lenta Claro, es el problema Pero potamán no queda rápido Tengo unos dos tiros Y como por ahora voy solgado Creo que me he confundido No, me he ido más para arriba Así que la puerta Que está justo más para abajo Perfecto La tengo localizada Vámonos de ahí Otra vez, está la potamán Por ahí Potamán vive la cáncer Lo han detenido por pesadilla Nada más Ey, por ahí se puede entrar Mira, sí, se puede entrar ¿Qué hay aquí? Eh, hombre ardiendo ¿Quién pintará estas cosas? 436 personas en un recital Bueno, siendo una cárcel No tiene que ser Un lugar Muy instructivo Donde haya 436 personas Como quien dice Bueno, Jane Ahora vamos a ir por aquí Por el otro lado No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Encima le he dado dos veces No se puede abrir Mira, esta sí se va a abrir Ah, aquí hay otra tablilla Perfecto La tablilla del opresor ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Que me ha dejado encerrado? ¿Qué coño? ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, ¿y cómo salgo? ¿Que salgo? ¿Por la ventana? ¿Perdón? No, ¿cómo voy a salir de aquí entonces? A ver la otra A ver No, joder No se puede forzar ¿Pero qué pasa, tío? Aquí hay algo Para salir Y ahora sí va Esto es para fliparlo Vaya Esto es para fliparlo Amigos y amigas Pero fliparlo Me he quedado en plan Decidir Pues vale Nos vamos por aquí Ahora está abierto Nos vamos para el otro pasillo A ver qué hay Aquí tengo que hacer un par de cositas Que si mal no recuerdo Para acceder a otro pasillo Era por otro sitio Estoy pensando ¿Dónde están? Vale Hay dos puertas ahí Con las cuales me dejaría Una por lo menos Mínimamente acceder A menos que esté cerrada Las dos Aquí está Nuestro viejo amigo Potamán Vamos a ver Si por aquí 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 sí Aquí sí he tenido que venir Y aquí Otro objeto Otra vez Dios mío No me dejan Toma Potamán ¿De dónde te has ido? Toma, te piso Te ha gustado ¿Eh? Que te pisen Aquí sí Algo más La última Tablillas ¿No? Sí Tablillas seductoras Perfecto Yo tengo las tres tablillas Pero todavía tengo cosas que hacer O sea, todavía me queda un poquito que hacer aquí Que parezca que no A ver si Por las otras No, por las otras No hay nada No lo sé Voy a probar A ver No pierdo nada por probar Otro Otro más Dios santo Otro enemigo Por favor Otro enemigo O sea, me aparecen una temporada A veces Cien mil potamans Oh, Dios mío Y encima me están dejando chungos A ver que por aquí Habrá algo abierto No lo sé No, no puedo abrir la puerta No puedo abrir la puerta ¿Y por aquí? ¿Por aquí? ¿Eso qué coño es? Pues no Por aquí tampoco hay nada Cero Aquí tampoco hay nada Vamos a echar un vistazo Entonces Vamos a ir a otro sitio Porque ya aquí No nos queda nada más Está todo cerrado Sí, es que las otras Creo que no me voy a dejar De ese recinto A ver cómo lo hago Si no me voy a dejar Por ahí A ver cómo se hace esto Vale Se supone que sería Por arriba No No, por aquí Hay una bebida esotónica No, no No, por aquí no Por aquí no es James Por aquí definitivo Que no me caso Segurísimo Por aquí se vuelve a donde Hemos empezado para guardar la partida Exactamente No podemos Bueno, sí Sí podemos volver No, pero La verdad es que Ahora mismo Me gustaría saber por dónde ir A ver si por aquí hay algo Me estoy confundiendo Otra vez No, no Por aquí no Huye Huye Yo creo que sí había algo Pero es que No estoy seguro No me acuerdo muy bien Si había o no Algo por aquí No Esta puerta cerrada Cerrada No puedo abrir la puerta No James Ya aquí hemos estado antes Voy a volver a mirar Pero nada No hay nada más Y una pequeña putadilla Porque ahora me deja El otro ala Para explorar Entonces Bueno Realmente ya Entonces lo que me quedaría Sería el otro ala Por explorar Y ya en todo caso No me quedaría mucho de la prisión Simplemente me queda un ala Vámonos para allá Vamos a coger la puerta Nos metemos por ahí Esta puerta no es seguro Eso está craseado Me he jugado la vida Eso está craseadísimo Metemos por aquí A ver Por aquí no dejan pasar Perfecto Perfecto amigo Estaba corriendo con miedo No sé que me encuentro La vez a Potaman Y ya Para preparar la escopeta Vale Esta puerta de ahí adelante Yo creo que Nada Nada por aquí Nada Dios Es que está todo chapado Está todo 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 El mechero Perfecto Vale Entonces Me queda El otro ala Esta Bueno que ya estoy en ella Más la parte de abajo Que es la que me interesa Y me voy a explorar La verdad Esta A ver que hay por aquí A ver Venga Vamos a echar un catazo Te pinta estar todo más chapado Que nada Pero bueno No perdemos nada Vamos a echarle un vistacillo Nada Nada Básicamente Nada Se halla directamente No puedo abrir la puerta Nada Vaya Vaya Tela Por la cortina Si pudiese meter un escopetazo Sería una buena idea La verdad Y nos colásemos por ahí Pero no No se puede Con lo que estoy viendo Es demasiado fácil No En el caso Nada tío Es que no se puede ir por ningún lado Nada Me cago en la leche Estoy un poco rayado Amigos y amigas No se por donde Y tengo que pensar Una solución Pensar A ver Esta puerta Hombre No me puedo ni llegar A ver Una puerta caída Y aquí que hay Aquí Un cuarto de baño Más cuarto de baño Donde hacen sus necesidades Vale Y un punto de guardar Bueno Bueno Amigos de YouTube Yo me voy despidiendo aquí Espero que os gustase el capítulo Nos vemos en el próximo capítulo De Siren Hit Hasta la próxima Amigos de YouTube Hasta luego ¡Gracias!